Enriqueta Enriqueta, a ti te falta juicio para muchas cosas, pues como las mariposas, siempre estás alta que salta. Enriqueta, a ti te falta juicio para muchas cosas, pues como las mariposas, siempre estás alta que salta. Te conviene un buen marido que te ponga el suficiente, cuidado que necesitas en esta tierra caliente. Te conviene un buen marido que te ponga el suficiente, cuidado que necesitas en esta tierra caliente. Música Enriqueta, a ti te falta juicio para muchas cosas, pues como las mariposas, siempre estás alta que salta. Enriqueta, a ti te falta juicio para muchas cosas, pues como las mariposas, siempre estás alta que salta. Enriqueta, a ti te falta juicio para muchas cosas, pues como las mariposas, siempre estás alta que salta. Música Música